Y para nosotros una felicidad muy grande porque es un proyecto interinstitucional, una articulación que buscamos con la Universidad Nacional de Río Cuarto y doblemente alegres porque el doctor Arrieta es ex alumno de esta institución. Así que bueno, para nosotros es la verdad una cosa muy linda. Y hay aportes pedagógicos, científicos y también emocionales con este dato que da. En ese sentido sí y muy valioso por el hecho de que nosotros consideramos que esta es como una puesta en escena bien interdisciplinaria. Nosotros después vamos a hacer participar varios espacios curriculares de este proyecto. Vamos a hacer participar el espacio de química, el de biología, el de historia. O sea, porque es un proyecto la verdad para verlo desde muchas aristas. Así que a nosotros nos viene, la verdad que nos viene re bien porque estamos trabajando mucho de manera colaborativa entre los espacios curriculares. ¿Es de alguna manera profundizar las acciones en torno a este lindo proyecto que es el Club de las Ciencias? Totalmente. El trabajo colaborativo es lo que se viene para todas las instituciones educativas. Porque estamos asistiendo justamente a un escenario donde el trabajo en equipo es fundamental porque el aporte de todos los actores es importante y contribuye a generar un producto de más rico, mayor calidad y bueno, aparte de eso, con todo lo que eso tiene que ver para la interacción y la convivencia de los alumnos. Me interesa saber un montón de cosas ya que es mi último año, aprender lo que más pueda. Y en el Club de Ciencias hace 5 o 6 años que voy y bueno, nosotros el proyecto que tenemos es sobre la calidad del agua del Arroyo Santa Catalina y bueno, hace mucho, hace el 2012 que se empieza con este proyecto y bueno, queremos ver cómo podemos hacer para que no haya tanta contaminación. ¿Por qué oportunamente te sentiste atraída por el Club de las Ciencias? En realidad no sé, fue como, empezó como el CAJ, el Centro de Actividades Juveniles y bueno, empecé con periodismo en realidad y bueno, terminé en el Club de Ciencias por los experimentos y todo ese tipo de cosas y bueno, hace ya 5 años que voy. ¿Cómo marcha justamente ese trabajo? Y ahora, este año, es muy pasivo, pero el año pasado hemos ido un montón de viajes, va, desde que empecé fui un montón de viajes a un montón de charlas, pero en sí lo que nosotros queremos es el saneamiento y todo para que podamos ver que se mejore la calidad del agua. Todavía no hemos logrado hacerlo, pero bueno, en algún momento lo podremos hacer. Por último, ¿qué significa que la universidad venga hasta aquí justamente a promover este tipo de espacios? No, está genial, está genial, siempre es bienvenido todo el tema para aprender cosas nuevas, porque nosotros tenemos la orientación de agropecuario, pero hay cosas que no sabemos, entonces todo es bienvenido. ¡Gracias!